Bien, buenas tardes. Gracias, ¿me están escuchando bien? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, profesor. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Ahora sí me están escuchando, jovencitos? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Ahora sí. Bueno, tal es el punto el que llegó, Diego, dicen por ahí. Bien, en la clase de ayer, precisamente, estábamos empezando a mirar un video de unos ocho minuticos, pero como íbamos explicando, complementando lo que el video nos iba trabajando, no alcanzamos y vamos a mirarlo todo. Bueno, un segundito aquí llegó Daniel. Profe, disculpe. Sí, dime, Sara. Gisela Ordoñez no va a poder entrar a clase porque está en una cita médica. Ah, ok, un segundito, ya tomo la asistencia. Gracias, Sara, muy amable. Gisela Ordoñez. Ok, gracias. Bien, entonces, decíamos, decíamos ayer, que dentro de esas grandes propiedades de la materia, asumiendo que materia es todo lo que tiene masa, entonces hablábamos también del volumen, hablábamos también de la densidad, y llegamos a la conclusión de que podíamos establecer dos grandes clases de propiedades. Unas que tienen cualquier porción de materia, y otras que me sirven para diferenciarlas. Entonces, ya hablábamos de unas que son medibles, y otras que son cualitativas. Hablábamos del color, del olor, de la forma, y luego mencionábamos el término de organolépticas. Y el video nos quedaba en explicar, precisamente ya se los voy a compartir, con respecto a las propiedades intensivas, que fue lo último, precisamente ahí donde lo dejamos. Le voy a dar, le voy a dar clic aquí, y lo mismo, en la medida en que vaya avanzando, y necesitemos complementar, lo hacemos. Segundo. ¿Qué pasa? Gracias. Bien, fíjate que aquí ya me establecen unos parámetros bien distintos. Me hablan de estructuras medibles. No es lo mismo si yo hablo del color del hierro, color del hierro, a hablar de la densidad del hierro. Pues, lógicamente, con nuestro conocimiento general sabemos, un pedazo de hierro, por muy pequeño que sea, por muy pequeño que sea, si yo lo dejo caer en agua, ya sabemos cuál es el lugar al que va a ir a parar ese pedazo de hierro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferencio yo allí? Segundo, que hay alguien que quiere entrar, que eso es lo que no me explico. Que se pierde tiempo entrando por acá en lugar de entrar desde el correo, por favor. Para eso son las invitaciones. Es que no le ha enviado la invitación a todos los estudiantes. Porque no han mandado la corrección del correo, ¿cierto? Si lo hubiesen hecho, fíjate que aquí hay algunos que ya lo han hecho y les llega normalmente. Pero yo siempre estoy insistiendo. Si hay algún error en el correo, por ejemplo, ya que hablamos de eso, discúlpenme aquí un minutito. Un minutito. Voy a mirar aquí para enseguida resolver esta situación. Porque es que... Voy a salir de aquí. Un segundo, ¿profe? Profe, ¿podrían en el grupo dejar que las personas hablen y pedir el correo? Sí, pero vamos a hacer otra cosita. Sí, señor. Vamos a hacer otra cosita aquí. Por ejemplo. Si hay algún error aquí en el listado de los correos de decimos C. Por favor, lo decimos. Por ejemplo, ¿de quién es este correo? JG403985 arroba gmail.com ¿De quién es ese correo? Este es el listado que yo tengo acá. Todos estos correos ya están relacionados en la cuestión esta de las invitaciones. Pero, observo que siempre están entrando es por admisión normal. Por eso no estoy dando a conocer el link para evitar eso. ¿Vale? Aquí están todos los correos que yo tengo. Y el que presenta algún inconveniente... Estos últimos recién los agregué. Entonces, yo agradecería que si haya, por ejemplo, insisto, ¿de quién es este correo? JG. Que, entre otras cosas, no cumple con las especificaciones que debe tener el nombre claro, los apellidos claros, para poder identificar. Y yo sé que ustedes, Juan Sebastián Quintero, Carlos Rojas, Santiago Saltado... Aquí está otro. J, Z, J, I, U. O sea, ¿sí ves? Pues allí se presentan inconvenientes. Pero bueno. Seguimos. Segundito. Segundito. Listo. Ahora sí, vamos a continuar aquí. Entre las propiedades intensivas se encuentran... Densidad. ¿Qué pesa más, un kilogramo de algodón o un kilogramo de plomo? La definición de densidad hace referencia a la masa de una sustancia contenida en una unidad de volumen. Es una propiedad física útil para identificar sustancias, ya que a una misma temperatura se mantiene su valor, aunque varíe la cantidad de sustancias. La densidad se calcula mediante la expresión densidad es igual a masa sobre volumen. Aprovechemos la lámina. Aprovechemos la lámina. Bueno, preferiblemente allí, en esa situación, la sal se disuelve en el agua, pero de pronto la arena va hacia el fondo. ¿Verdad? Sin embargo, yo podría establecer allí comparaciones entre densidad, masa, volumen o al revés, masa, volumen, densidad, por la temática que acabamos de resolver en la guía número 4, en la actividad asincrónica número 4. La densidad se convierte entonces en una propiedad intensidad porque se puede calcular y además de eso, una diferencia materiales entre sí. Lo mismo que la viscosidad. Si colocamos en comparación la viscosidad del agua con respecto a la viscosidad del aceite, aquí dicen que la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido para moverse, es más viscoso que el aceite. Pero no implica que el aceite sea más denso que el agua, ¿sí ves? Porque el aceite, independientemente del volumen, por eso me dicen aquí, no depende de la cantidad de masa. Y del volumen ocupado para poder disfrutar si lo combinamos en el agua. O con lo que tratamos de combinar con el agua más bien, porque no son misibles. Y si yo hablo de la temperatura de fusión, entendiendo que la fusión es cuando un sólido pasa a un líquido, míralo aquí, temperatura a la cual un sólido se transforma en un líquido, yo podría diferenciar allí si una sustancia soporta más temperatura para el cambio que otra. Eso lo vamos a mirar en el día de hoy. Después de esto vienen cambios materiales. ¿Qué sucede cuando esas propiedades entran en contacto con otras? ¿Qué lo hace modificar? ¿Qué lo hace cambiar? Entonces vamos a tener que hablar nuevamente de temperatura, comparándola con lo que en física hablan de energía cinética y de energía potencial. Estableceré unos valores para cálculo. Sin embargo, estas intensivas, ya que son específicas de cada materia, y las hace diferentes entre sí y de las demás. ¿Verdad? Bueno, no hace falta como un minútico. Si deseamos calcular la densidad de una sustancia, mediante la fórmula, debemos conocer al menos el valor de la masa y su volumen. Viscosidad. En los últimos días probablemente has comido una rica golosina o una deliciosa paleta cubierta de chocolate. Su preparación tiene que ver con una propiedad de la materia. Por ejemplo, entre más viscoso sea el chocolate, la cubierta será más espesa. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Puedes comparar la viscosidad de distintos líquidos, tales como la miel, el aceite o el agua. Determinando el tiempo que tardan los objetos en sumergirse en ellos. En general, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Temperatura de fusión. Es la temperatura a la cual un sólido se transforma en líquido. A una determinada presión, cada sustancia tiene un valor único de temperatura de fusión, por lo que esta propiedad de la materia ayuda a identificar las sustancias. Bien, aprovechemos esta última lámina. Fíjate que está con un poquito atrasado el vídeo con respecto a la lámina en exposición. Ella nos está hablando de densidad, de viscosidad y de punto de fusión. Sin embargo, en esta lámina me aparecen otros ejemplos de propiedades intensivas. Me hablan aquí de la temperatura de ebullición. Este concepto de ebullición lo trabajábamos cuando establecíamos comparaciones entre Celsius, Fahrenheit o viceversa y Celsius, Kelvin o viceversa. La ebullición entonces se convierte también en un valor de referencia diferencial entre sustancias. Es decir, ¿quién ebullye primero entre el agua y el alcohol? Al no tener la misma temperatura de ebullición, yo puedo establecer diferencias entre esas sustancias. Y el objetivo de estas propiedades intensivas es la diferenciación, más no las extensivas que son comunes a toda porción material. Existe la propiedad del color, existe la propiedad del olor. Sin embargo, son generales, pero no todas las sustancias ebullyen a la misma temperatura cuando pasan de líquido a gas, que vamos a hacer una aplicación ahorita con ejercicios y con esquemas. Si la temperatura de ebullición participa como una propiedad intensiva anexa, lo mismo la solubilidad. Por ejemplo, antes de que termine el video les voy a mostrar unas imágenes de lo que le sucede al petróleo, al aceite o a la gasolina cuando entran en contacto. Dime. María Ángela Clavio no pudo entrar a clases porque no tiene internet, se le cae mucho. Ok, Kiara. Gracias, Kiara. En ese sentido, entonces nosotros podemos establecer que el agua y el aceite seguimos en el mismo concepto por diferencia de densidades, pero ahora le anexamos un componente, que es el componente de la solubilidad. O sea, no son solubles, pero si adicionamos. Señor. Yo se regino una cuenta clases porque no tiene internet, Dios. Listo. Es que quiere como que también, estamos como ayer, a la misma hora, quiere como llover y fíjate que aquí el internet que yo tengo también está como un poquito lento. Pues aprovecho también por si se pierde la comunicación, ya saben que son cuestiones externas. Tranquilo, Pablo. Gracias, muy amable. Bien, en este caso, la solubilidad, la solubilidad es esa capacidad que tiene una sustancia para combinarse con otra. Ejemplo, la sal en el agua o el azúcar en el agua son solubles y me conforman lo que en biología hablamos muchísimo de solución. Mira que aquí me hablan de solución o disolución. Lo mismo que de disolvente o solvente. Lo mismo que de soluto o disoluto. Que cuando mínimo dos cosas entran en contacto para formarse una sola. Ejemplo, que en la casa sucede todos los días. Mi mamá prepara un café con leche. ¿Verdad? Al preparar ese café con leche utiliza varios componentes. Agua, azúcar, leche, café. Esas cuatro cosas mínimo las combina y me da una sola opción desde el punto de vista óptico de mirar. Hay una sola cosa. Pero en esa cosa que yo llamo, en esa cantidad de materia, están muchos componentes más. Y todos son solubles porque me conforman una sola fase. Es lo que se llama solución. Y en biología a mí me explican de que la célula para nutrirse o para eliminar los productos de desecho. Lo debe hacer a través de unos procesos. Que en algunos casos me hablan de ósmosis. En otros casos me hablan de transporte pasivo. En otros casos me hablan de plasmólisis. Me hablan de ciclosis. En fin, esos movimientos que hay de sustancias de afuera hacia adentro, que en biología, no puedo compartirles ahorita, pero para que termine el video lo hacemos. En biología me dicen que lo que está por fuera de la célula, lo llamamos fluido extracelular. Se abrevia como FEC. En algunos momentos, esos componentes, a través de la membrana citoplasmática en una célula eucariótica, pasan, ingresan a la célula. Y hacen parte entonces del FIC. Por eso, si yo consumo alimentos, esos alimentos los voy a asimilar a través de mi sistema digestivo en tres momentos. ¿Cuáles momentos? Ingestión, digestión y absorción. Y ese montón de nombres que nosotros conocemos. Que es la diferencia entre el bolo alimenticio con respecto al quimo y luego con respecto al kilo. Entonces me hablan dónde ocurre la digestión mecánica, dónde ocurre la digestión química, qué es lo que pasa en el intestino delgado. Y yo me aprendo eso y digo, ah, no, es que la ósmosis es el paso de sustancias de un sitio de menor concentración, mira. De menor concentración a un sitio de mayor concentración a través de la membrana terminal. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se realiza ese intercambio de sustancias? ¿Por qué las lágrimas? ¿Por qué la orina? ¿Por qué las heces fecales? Es, entre otras cosas, el dióxido de carbono que expulsamos como proceso metabólico respiratorio. ¿Por qué son sustancias de excreción? ¿Por qué salen de la célula? ¿Cómo salen de la célula eso? ¿Cómo se forma la orina? ¿Por qué se va almacenando gota a gota en una estructura? Y que cuando ya esa estructura tiene cierta capacidad, yo necesito ir al baño y orino. Orino, evacúo y listo, no pasa nada. Así somos sanos. Pero hay personas que no pueden hacer eso porque tienen problemas renales. ¿Verdad? No pueden eliminar la suficiente capacidad de orina, la cantidad de orina. Entonces, todo ese montón de conceptos que yo tengo desde la biología, no pueden estar desligados de la química. Y actúan desde el escenario de propiedades intensivas. Si el café con leche que me preparó mi mamá en el desayuno quedó con mucha cantidad de azúcar, de azúcar, entonces mi mamá no va a botar el café con leche y va a hacer otro nuevo. Pero, ella lo arregla, lo compone. ¿Y cómo lo compone? ¿Cómo lo arregla? No sé si me he fijado qué es lo que hace mi mamá para arreglar mi café con leche porque me quedó muy dulce. O sea, hay varias opciones. Le agrego otro poquito de leche o le agregaré agua. ¿Qué haremos? ¿Agregar leche o agregar agua? Sí, tiene muchísima azúcar. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué tanto sabemos nosotros de cocina? Agregarle leche, bro. ¿Cierto? Ahora vamos al efecto contrario, al caso contrario. Preparó un jugo de tamarindo mi mamá, pero quedó muy ácido. Mami, se quedó muy ácido, mami. ¿Bota el litro o los dos litros de jugo de tamarindo y hace otro nuevo? No, para nada. Para nada. Y mi mamá, mi mamá no maneja estas cosas que nosotros estamos diciendo. Pero la aplica en la cocina, que es el primer laboratorio que tenemos nosotros de química en la casa. Pero nosotros mismos somos laboratorios de química andante. Orinamos, defecamos, sudamos, lloramos, crecemos, nos estamos reproduciendo. Cada 120 días en el organismo mueren glóbulos rojos y son restaurados por glóbulos rojos nuevos y así sucesivamente. Eso es un laboratorio andante. Entonces yo no puedo desligar eso de la biología, jamás. Así que aquí me están hablando precisamente de eso. Concentración, cantidad. Entonces yo le pregunto a mi mamá, mami, ven acá. ¿Cómo es que tú haces ese arroz, ese arroz trifásico que te queda tan delicioso? Porque es que yo tengo pensado hacerle el cumpleaños a mi hermano. ¿Cómo es que tú lo? ¿Cómo? Fíjate la pregunta que le hago. ¿Cómo es que lo haces, mami? ¿Cómo lo preparas? Entonces tu mamá empieza a dar la receta. ¿Para cuántas personas? No, para tres o para cinco. Ahora usted tiene que comprar tantas libras de arroz, tantas libras de cebolla, tantas cosas, tanto de sal, tanto de verduras. Te da la receta, te da los ingredientes, te da la cantidad de cosas que debes usar. Y está trabajando con concentración. Y sabe si son o no solubles. Y sabe que si compras demasiada carne de cerdo te va a quedar muy grasoso. Y al quedarte muy grasoso la grasa no es soluble con los demás. ¿Y a dónde se acumuló esa grasa? Si es en una sopa o si es en un arroz. Todo eso lo sabe mi mamá. ¿Sí ves? Pero acá nosotros estamos llenando unos de otros componentes. Bueno, miremos a ver qué nos hace parte aquí para empezar a complementar. Temperatura de evolución. Es la temperatura actual y adióntica. Un ejemplo, el agua. Su punto de evolución son los 6 grados centígrados. Solubilidad. ¿Recuerdas cuando aprendimos el tema de mezclas y ingenieras? Sí. Sí, 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 no, pero sí. No me voy a esperar que termine aquí esta publicidad. En ese sentido, jóvenes, en ese sentido, llegamos a lo siguiente. Ahora sí, abordemos acá. ¿Están viendo la pizarra? ¿Mi colaboración, por favor? No, profesor. Sí, señor. Ya voy a darle con cualquiera que me salí de ahí sin querer. Bien. Fíjate que hablábamos de solubilidad, hablábamos de concentración, hablábamos de temperatura de extrusión, temperatura de evolución, viscosidad, color, olor, forma. Un montón de palabras, de términos. Pero que no están desligados de lo que nosotros manejamos en biología. En biología, nosotros decimos que el exterior celular, FEC, el exterior celular, que tiene muchísimos componentes. Ahorita les voy a mostrar una lámina de qué hay en la orina, qué hay en el semen, qué hay en el sudor. Y te darás cuenta que la biología nos conllenaremos mucho, de muchas más razones, empecé en que la biología es hermosa. ¿Verdad? Todos esos componentes que están por fuera de la célula y que hacen parte del fluido, si es fluido es porque genera corriente, se mueve. ¿Cierto? Tiene cierta tendencia a cambiar de ubicación. Fluido extracelular pasa. Fíjate que aquí hay un doble sentido. Pasa a través de la membrana, de nuestra membrana citoplasmática. ¿Cierto? Pasa a través de nuestra membrana citoplasmática. La biología nos menciona muchos nombres, pero vamos a dar solo dos. Uno de ellos es proteínas. Y mira que estamos hablando de propiedades materiales. Claro, tiene muchísima relación con la biología. Tiene una capa de proteína. Ahorita pregunto si es una o son dos. Y tiene capa también de unos lípidos, que son grasas. De tal manera pues que todos tenemos grasas como componente normal de nuestra estructura. Unos lípidos fosforilados. Por eso entonces el profe de biología nos habla de los fosfolípidos. Y el fósforo es un elemento químico importante que está en el grupo número 5 de la tabla periódica que vamos a ver en este periodo. Tabla periódica y en clase química. Entonces esa membrana citoplasmática que tiene proteínas y lípidos permite que lo que está por fuera, si la célula lo requiere, ingrese al citoplasma. Fluido intracelular. Pero también que las sustancias de excreción puedan ir hacia el exterior de la célula. Entonces se me forma gota a gota la orina. Se me forma también la acumulación progresiva de esa orina. Me va a generar cierto volumen que está conectada a esa relación directamente con mi sistema nervioso central. Entonces yo siento la necesidad de ir al baño. Pero esa información me la está enviando es mi sistema nervioso central. Me dice cuándo debo ir al baño. Porque hay una relación directa entre todas esas estructuras con mi sistema nervioso central. Por eso se le llama sistema nervioso central, que no es el único. También tenemos otro, ¿verdad? Para mantenernos comunicados. El interior orgánico con lo que está por fuera, pero lo que está por fuera con mi interior. Por eso si alguien pasa ahorita hablando, sin necesidad de mirarlo, si lo conozco, sé quién va por ahí. Tengo una memoria auditiva. Auditiva. Pero si alguien habla y yo no sé quién es, no hay esa receptividad de información. ¿Verdad? Entonces, esas propiedades materiales, llámense intensivas o llámense no intensivas, cualitativas o cuantitativas, hacen parte de la materia para poderla diferenciar. Y en ese sentido, vamos a mirar aquí una cosita. y está aquí como no sea abierto con razón y está esto lento. Si nosotros miramos, lo vamos a hacer. En biología me hablan de muchos sistemas, de muchísimos sistemas. Pero a veces yo no lo relaciono con química, porque creo que no... fíjate que es malidad y malaban de concentración. Bueno, vamos a tomar esto, que es una lámina bien interesante, porque me recuerda varias cosas desde la biología. que hace un recorrido obviando todo ese nombre de glomérulos y todas esas estructuras de las nefronas que usted maneja y cómo llega, cómo sale y cómo se va formando gota a gota nuestra orina, que va a tener un color de acuerdo a algunos estados de salud o de acuerdo a algunos medicamentos que hayamos consumido o algunos alimentos. Si consumimos, por ejemplo, una ensalada de zanahoria y de remolacha, con bastante remolacha, pues en la orina, en la orina se van a eliminar ciertos componentes de color rojo. Si soy varón, yo no relaciono eso y me asusto y le voy a decir a mi mamá, me estoy orinando con sangre y resulta que no me acordé que en el almuerzo, porque estábamos en Semana Santa, comí muchísima ensalada de remolacha y en la cena también y voy a orinar y me asusto porque veo el color rojo en la orina y mi mamá también se va a asustar. Lo primero que uno tiene que pensar es qué fue lo que comí o sería que me golpeé o no, lo que pasa es que yo practico un deporte extremo y me golpeé. Claro, algo me tiene que estar pasando o no, yo ni practiqué deporte ni me golpeé ni comí nada de eso. ¿Qué puede suceder? Ojo, ahí sí, me preocupo, ¿verdad? Entonces va a haber muchísimo contenido de agua. Vamos a disminuir aquí, voy a ir a otra lámina para observar mejor. Bueno, aquí, de manera muy general. Vamos a ampliar desde aquí para no perder el tiempo. En la orina hay, dice, un 95% de contenido lleno de agua y el 5% restante está en sales minerales con el cloruro de sodio que está conformado por dos elementos. El sodio que es un elemento metálico que pertenece al grupo 1A, tercer elemento de la tabla periódica, el grupo número 1A a la izquierda de la tabla y del cloro que es un elemento que está a la derecha de la tabla. Lo vamos a explicar más detenidamente después cuando estemos en ese tema. Sin embargo, hay que irlo mencionando. Cloruro de sodio, nosotros le llamamos a eso sal de cocina. O, a veces, no decimos sal de cocina, sino sal. Sí, pero hablar de sal es como hablar de continente. ¿Cuántos continentes hay? ¿Cuántos tipos de sales hay? Muchísimas. Química. Entonces, cloruro de sodio es única, así como sus dos nombres y sus dos apellidos son únicos. Así son las sustancias. Sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, aquí me dicen, voy a ampliar un poquitín más, NA más y CL menos. No te estés preocupando todavía qué significa eso. Eso le vamos a llamar posteriormente que el ión sodio está positivo porque perdió y el ión cloro está negativo porque ganó electrones, que es lo que vamos a mirar ahora, hoy. Cuando digo ahora, es en este periodo, no es precisamente en la clase. Cuando mencionemos cómo es un átomo, que ustedes lo vieron en octavo y en noveno, como modelo atómico, ¿verdad? acá lo vamos a ver un poquito más profundo y desde otro punto de vista. Hay cloruro de sodio, también hay urea, hay ácido úrico, no solamente, hay muchos componentes más, hay un color específico, hay un olor específico. La orina debe tener una densidad específica. Cuando no la tiene, entonces algo pasa. El médico tiene que mandarme a hacer un parcial de orina y el bacteriólogo entonces estudiará qué encontró allí fuera de lo normal. Aquí no hay sangre por ningún lado, si ves. O sea que la sangre aquí no debería eliminarse en la orina. Si sucede, algo está pasando en los riñones, entonces tiene que haber una infección. Lo que pasa, o doctor, lo que pasa es que yo he tenido fiebre, me habla al orinar y ahí empieza. El médico a hacer unos análisis qué es lo que está pasando hasta que dé con el problema, el inconveniente. Como recordaremos, mira que aquí me hablan de proteínas. La palabra proteína que también la escribimos aquí. También la escribimos aquí. Estaba escribiendo en el de 11, está abierto, no importa. Decíamos nosotros lo siguiente, que nuestra membrana, nuestra membrana celular. ¿De cuántas capas de proteínas que se componen mientras escribo la palabra? Por favor, ¿alguien me recuerda según la biología de una célula eucariótica? ¿Cuántas capas de proteínas tiene la membrana celular? ¿Alguien me recuerda por favor? No todos a la vez porque me genera esto acá un tremendo ruido y no alcanzo a escuchar bien. Hablar de membrana celular es hablar de dos componentes principales. Número uno, proteína, ya lo habíamos mencionado y mira, aparece, aparece en la orina úrea y ácido úrico. Que no son los únicos, ahorita les muestro, ahorita les muestro otra lámina mucho más explicativa. Proteína, ya habíamos mencionado disque fosfolípidos, o lípidos fosforilados. ¿Hay dos capas de proteína y una de lípidos o al revés? Pobres. Dos capas de lípidos. Ah, perfecto. Cierto, dos capas de lípidos y una capa intermedia de proteína. Por eso, el modelo, el modelo que se utiliza para explicar la naturaleza de la membrana es un modelo de mosaico fluido. Es decir, que las proteínas están combinadas con los fosfolípidos de tal manera como en un sándwich. Tenemos dos rebanadas de pan y ya podemos colocar en la mitad un pedazo de queso. Eso es un sándwich o un pedazo de mortadela. ¿Verdad? En ese caso, la membrana externa coincide con el FEC y la interna coincide con el FIC como ingresa a través de toda esa parafernalia de nombres que nosotros tenemos ahí en referencia. Entonces, hablamos de unas proteínas de comunicación, de unas proteínas de reporte, de resorte. Hablamos de que los fosfolípidos van a tener como son dos capas, van a tener en cada capa una cabeza y una cola. Entonces, me hablan de que la cabeza es hidrofílica o hidrofóbica. Cabeza hidrofílica y cabeza hidrofóbica. Alguna deja pasar el agua, otra no. Cabeza hidrofílica o la hidrofóbica. Pero no están en la misma posición. Entonces, yo creo que usted recuerda que eso lo dibujaba el profe más o menos así. Más o menos así. Y que esta cabeza está opuesta a esta cola. Cabeza hidrofílica, cola hidrofóbica. Y por aquí vamos a dibujarlo de otro color. otro color. Es donde atraviesan todos los componentes. Entonces, me hablan de difusión, me hablan de ósmosis, ese montón de cosas, ¿verdad? Ojo, solubilidad. Ojo, concentración. ¿Verdad? Vamos a buscar otra lámina que sea mucho más explicativa. Bueno, mira, supongamos que a veces me da vaina hacer tics porque me mandan ir para el otro lado y pierden uno tiempo allí. Ah, porque habíamos dicho el 95% de la orina es agua. Ah, y el otro 5% ¿qué? Sales disueltas como el producto de sodio y otros iones, un ion cloruro, un ion sodio, un ion potasio. Úrea, que es derivado de la decomposición de algunos contenidos proteínicos, 2%, y ácido úrico, 0,2%. Esto es lo que hace el bacteriólogo de la muestra de orina, hacen el estudio qué sustancias contiene la orina. Estas son las normales. Aquí en ningún momento aparece sangre, por decirle algo, ni aparece en cetonas, ni aparece en grasas. Si lo hay, es porque el riñón está funcionando mal, te está filtrando mal y el problema, hay que buscarle el origen que estás consumiendo. Si hay algún medicamento por ahí que estás consumiendo, que en lugar de beneficiarte para el control de una enfermedad, te estás generando un efecto secundario, ¿verdad? El color, les decía, que el color va a cambiar o de acuerdo a los alimentos que nosotros consumimos o algunos medicamentos. Incluso cuando nos da fiebre, notamos que el color en la orina es diferente. El olor también es diferente en algunas circunstancias. Uno tiene que mirar muy bien qué es lo que está orinando. si el color no es de esta tonalidad, sino así o así algo pasa. Pero si es mujer, si es mujer y está en pleno ciclo menstrual, en plena menstruación, es normal que la orina se arroja. Es normal que la orina se arroja porque la orina arrastra, cierto contenido de sangre. Por eso a una mujer que en pleno período difícilmente le van a mandar un parcial de orina. ¿Verdad? Porque ahí va a arrojar como resultado que hay sangre y no es normal. No significa que esté enferma. No. Sino que la estructura, la estructura, señor. Un que, un pleno que es que no se le escucha bien. No lo entendé. A ver, decíamos, un segundo, decíamos, decíamos que no es normal que un varón bajo ninguna circunstancia tenga una coloración roja en su orina, a no ser que, lo que les había comentado, el consumo de un alimento. Pero, si es una mujer y está con el ciclo, con la menstruación, con el período, con la regla, es normal, en ese momento de la regla del flujo menstrual, es normal que el color en la orina sea rojo porque la orina arrastra el contenido de sangre que es normal en el sangrado del ciclo menstrual porque es la terminación de ese ciclo, ¿verdad? La regla del período tiene varias etapas según la biología del ciclo menstrual. Ya la parte final es el sangrado. Una vez ese sangrado finalice cinco días, seis días, finalice al día siguiente que es el primer día de su nuevo período. De su nuevo período ya, supongamos, Anacleta, Anacleta Filomena, hoy es hoy es siete de abril. Todavía tiene ciertas manchitas de la regla. Mañana ocho ya no tiene ninguna manchita de la regla. Significa que mañana ocho de abril para Genoveo, Anacleta, Pancracia, será el día número uno de su nuevo ciclo. Y allí no debe haber sangre en la orina. Allí no debe haber sangre porque por ningún lado aquí aparece como componente normal la sangre. ¿Sí ves? Los demás sí. Y todas estas cosas me conforman una sola solución. Me conforman esto, la orina. Yo aquí no veo donde está el agua. Ah, es que mira, aquí está la creatinina. Falso. No, mira, aquí abajito esto es el ácido úrico. Mentiroso. Todas esas cosas, todos esos componentes hacen parte de una sola estructura. Es como en una gaseosa o en un jugo o en el café con leche o en una colonia o perfume como nosotros llamamos o en el aire. Yo no voy a decir que en el aire allá es la parte en la parte del techo derecho. Allá está el oxígeno y en el izquierdo no, falso. Hay muchas cosas combinadas formándome una sola estructura, solución. Bueno, dejemos allí. Terminaremos entonces nuestra tercera clase el día viernes a primera hora. A primera hora tenemos clase. ya esa clase del día viernes a primera hora vamos a relacionar esto que hemos mencionado con algunas cositas de los modelos atómicos. Necesito ya que vayas consiguiéndote una tabla periódica para ir mirando algunas cositas. Vale, sigan cuidándose por favor. Gracias por su tiempo. Amén. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Chao. Chao.